La Unión destinará 100 millones de euros al desarrollo de una vacuna que ataje el coronavirus. En Europa se han detectado algo más de 270 casos en total, pero el 97% de los contagios se han producido en China. Aquí, solo en esta fábrica de Cantón, se producen mil mascadillas cada minuto. Y el objetivo es llevar la producción hasta el millón y medio al día. Según la revista china de epidemiología, la tasa de mortalidad del coronavirus supera el 1% solo a partir de los 50 años. Y es más mortífera cuanto más edad tiene el enfermo. Corea del Sur es el segundo mayor foco del coronavirus, con más de 800 casos y 8 fallecidos. El gobierno ha decretado el nivel de alerta máximo y, entre otras medidas, ha cerrado los colegios. Por su parte, en Irak, acaban de detectar su primer caso de coronavirus. Se trata de un ciudadano iraní que entró en el país antes de que las autoridades desplegaran equipos médicos por toda la frontera para hacer controles a los viajeros. Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha aconsejado imponer ninguna restricción a los viajes ni al comercio. Recuerdan, desde la Comisión Europea de Salud y Seguridad Alimentaria,